Aunque la madre de Annabelle ha protagonizado un importante escándalo en sus redes sociales denunciando la actitud de Julen y de su madre, lo cierto es que Mercedes, más conocida como Merchi, ha generado todavía más polémica colgándole el teléfono en la tarde de hoy. A Sálvame, la propia Adela González, sorprendida, comunicaba el plantón de Merchi. Poco después, el colaborador Rafa Mora desvelaba que, de malos modos, la madre de su compañera había colgado el teléfono a la persona encargada de sacar adelante los contenidos del programa. No suficiente con esto, volvía a producirse una nueva intentona. No obstante, tal y como confirmaba la propia Adela, la madre de Annabelle colgaba nuevamente el teléfono, esta vez a David Valdeperas y al equipo de la dirección del programa. De Sálvame, algo ha debido suceder para que Mercedes no quiera ver ni en pintura, al programa donde hasta la fecha y con varias interrupciones trabajaba su hija, pero por lo pronto, colgándole el teléfono a Valdeperas, deja bastante claro cuál es su opinión de este programa. Bochorno sin duda, tremendo y absoluto, por parte de Sálvame y de la fábrica de la tele, pues primero fue la novia de Kiko Matamoros y ahora la madre de la sobrinísima prueba de que ni siquiera los familiares de sus colaboradores quieren saber nada de este programa. ¡Gracias!